Alexia 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 Chao, dile, chao mamá Pa, pa, pa Tu a ver Mira, mira, mira Pa, pa, pa Por acá Por acá Tu tienes que poner tu mano dura para que ella pueda tener estabilidad Para, para, vamos, vamos Para la grava Pa, 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 pa Dile, chao mamá, dile, chao Dile, chao, a ver Chao, dile, chao, chao Chao Alexia Chao, chao Chao Alexia Ahora vamos a la casa, ya Ya Vamos a la casa, ya Ay, casi quedó Miguel, no serán los zapatos No, mira Vámonos A ver Si le pongo los otros zapatos Parece que estoy ahí No Mira, mira Mira, mira Mira, mira Para, para Un paradito, un paradito Un paradito Un paradito Un paradito, un paradito Alexia Mira, mira, mira A ver, un paradito, un paradito Un paradito A ver Lucecita un paradito Otra, 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 otra vez Otra vez Otra vez Deja el híjelo Otra vez Otra, otra, otra Cuidado Ten cuidado Otro, otra, otra Otro paradito Otro paradito Ella quiere caminar Mira, mira Mira, mira Corre, corre Agarra, agarra Agarra, agarra, mami Agárrala, agárrala Agárrala Chapa, chapa, chapa Chapa Y... ¡Bum! Ya Ya Ya